El Evangelio de Jesús, cargando con su propia cruz, salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calván, o de la cabalera, que en hebrero se dice Colmota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en el metro a Jesús. Él ha tomado escribir un letrero y comprenderlo sobre los dos. Estaba escrito, Jesús el Nazareno, Rey de los Unidos. Los ejes de los sacerdotes dijeron a Pilato, no escribas Rey de los Unidos, sino, este ha dicho, yo soy Rey de los Unidos. Pilato contestó, lo que he escrito, escrito está. Aliancón, O.G.M.S. y Properia, música de José A.L.S., interpretada por Valentín S.L.A. y L.C. El Evangelio de José A.L.S. 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 El Evangelio de José A.L.S.